Hoy en el podcast del momento, influencer, comediante, la reina de los besos, que comience el desmadre. En el podcast del momento, ella es la gran comediante regiomontana, Gaby Mendoza. ¡Hey, bebés! ¿Cómo están? Me estoy riendo un poquito porque se me está ahogando mamá, pero sean bienvenidos a un episodio más del podcast del momento. ¿Cómo estás, burrita? Hola, un poco tosienta, porque traigo un vestidito muy pu**ero y aquí en Monterrey hace mucho frío. ¡Ay, qué pasó, mamí! Yo ando hasta disfrazada, pero primero vamos a recibir a la invitada. Sí, ahorita lo hicimos. Ya la hicimos esperar mucho. Oigan, ustedes a lo largo de este gran podcast del momento, ha visto que tenemos figuras regiomontanas. A unos se atacan, otros no, pero tienen que tolerar porque los regios nos apoyamos al 100% y de verdad que hoy tenemos a otra figura que también, al igual que nosotras, le picó piedra, le luchó y lo logró porque también es reconocida en toda la República Mexicana. ¿Quién tenemos, burrita? ¡La Gaby Mendoza! ¡Qué escándalo! Hasta yo me estaba ahogando con este humo, no quería decir nada, pero yo dije, ya me van a desintoxicar algo por el estilo. Pero aquí estamos muy presentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas se van a atacar. Otras no van a soportar. ¿Es como quién? Pues la de la República Mexicana. ¡Presenta! ¡Nombres de... Vamos a sordiarla así. Grupos de shows de adultos de Monterrey. ¡Que no soportan! ¡Que no soportan! No, yo para qué les doy palabras de... Les das fama y luego se cuelgan y hacen los reels y los hacen chismes y líos. Mejor mira, calladita, te ves más bonita. ¿Cómo ves mi look de tía que quiere que abran la mesa de post? Me encanta tu look de señora que ya lleva el arreglo del salón, que ese no se lleva, ya va en la entrada, ya va en la salida, pero también está look como de dama de quinceañera, de dama de quinceañera. Es que, mirense, la borrita y yo regularmente tratamos, pues nos vestimos por indumentaria. ¡Ay, la moda! La verdad, indumentaria tiene looks espectaculares, vayan a seguir en todas sus redes sociales. Y hoy traemos como un mugler. Y ahí le tocó la versión vestido, pero le quedó un poquito largo y parece mi tía problemática que en Año Nuevo se quiso vestir moderna. Bueno, primero vamos a hacer una toma, párate por favor y modélale tu look. Sí, párate por favor, por favor. Sí, támeme, támeme. Mira, échamele, mira. Me encanta que es así como de niña gordita que no quería la quinceañera. De niña, no quiero ir a quinceañera, no quiero esta ropa, atáscatela porque ya la compré. Se te ve bonita, bebé. Como que apenas me están saliendo las chichas. Sí, apenas se te está brotando todo el asunto. Oye, en cambio tú, mira, muy producida. O sea, bebé, una cuando empieza a ganar se le empieza a notar. Oigan ustedes, miren tanta producción y iPhone y todo. Ya no jugó el iPhone. Todo lo se nota cuando uno empieza a ganar. Es en pagos, el iPhone fue... Y también la tía está malita y la tienen que mover. La tienen que mover porque no puede caminar, le vayan las piernas. Porque ya me miede. Gabi Mendoza. Oye, es verdad que empezaste como payachita. Fíjate que sí empecé como payachita en el ballet de quinceaños. A ver, bueno, primero fuiste baletero. Pero yo creo que muchos de los artistas ahorita de la comedia, que somos LGBTs, también fuimos baleteros en algún momento. Fíjate que yo no fui baletero porque estaba muy gordito y estaba como que muy chistosito. Entonces no entraba dentro de lo baletero. Entraba más en los payasitos. Ah, baletero de payasos. Oh. ¿Qué? Es que sí es cierto. Aquí en Monterrey se utilizaban los balet de payasos. ¿Sabes utilizar? No, yo creo que ya no. Ya, todavía existen los amigatos, pero andan ahí en los tejabanes. Pero ya nada más andan rasguñando. ¡Salud! ¡No se liga! Así se llama. Yo creo que lo típico de los quinceaños era como que los payasos y las batucadas, pero ahorita como que ya no suenan. ¿Qué habrá ahorita en los quinceaños? Pues ya nada más hombres vestidos de mujeres. Sí. Sí. Y hoy también están muy de moda los cabezones. Los cabezones. Oiga, hablando de eso, lo otras que somos chuseras, he visto en TikTok, porque ahí me la paso en TikTok, he visto que anda como de moda, pero eso creo que es en otros estados, que le llevan como al niño o al papá o a la mamá y que llega un cabezón con una bocina, le llevan como un regalito. Bueno, ¿sabes qué he visto más yo? El que llega un ensombrerado y dice, el patrón le manda flores. ¿No has visto así? Y hace un ridículo bien largo el pelado y se baja de un camionero y el patrón le manda flores y se baja el patrón con aquel 24. O sea, inspirado en el patrón se volvió loco. Sí, claro. No, acá yo he visto que le ponen una cabeza, por ejemplo, no sé, de Karol G y llega con la niña, porque la niña es fan de Karol G y ponen una bocina acá de esa de pila. Sí, de la económica. Pero qué incómoda se ve la niña. Sí. O sea, la niña se ve así como en... Qué padre el regalo. No hagan eso con los niños. No, yo lo que he visto últimamente son lives de hombres que están en boxers y se paran la UD. No. Sí, se puede. Sí, se puede. Y tú les das dinero y se la agarran. Yo prefiero dárselos, en persona. ¡Ah! Sí, la verdad. O sea, pa' qué por internet no lo vas a disfrutar, mejor se lo das en persona. No, sí, te la... Tengo una amiga, tengo una amiga, webcam y todo. Sí, una amiga conocida. Fíjate que yo no puedo. A mí me da mucho miedo, te voy a decir algo. ¿Por qué? Me da mucho miedo hacer las videollamadas y todo eso porque te quemas. No, nomás si la le pones en el efímero. Pero luego si tiene otro celular te puede grabar por encima. Sí, exacto. ¿Tú cuánto? Cuando te mandan el video así de cargando... De bombita. Luego lo grabas con el otro. Vámonos. Y ahorita... Guardas el material. Claro. ¿Ahorita qué dices que pagas? ¿Has pagado? Sí, sí he pagado. Te voy a decir algo. Muchos, ahí te va. Muchos critican, muchos hablan y dicen, güey, ¿es que pa' qué pagas? Bueno, y porque un hombre sí le puede pagar a una mujer. ¡Exacto! Oye, no tiene nada de malo. Yo lo veo muy normal. Si tienes, te gusta, se te antoja, págale, échalo y que se te olvide. Es que así tiene que ser. Exacto. O sea, pues para eso se hizo el dinero. ¿Cuánto es lo más que le has pagado? Vamos a sincerarlo. La verdad, lo más que he pagado yo creo que son como dos mil quinientos, dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. No, pues me están haciendo pendeja a mí. ¿Cuánto estás pagando tú? Yo ahorita mensual me... ¿Qué? ¡No! A ver, no tiene que ser mensual, niña. No, es que a mí me piden mensual. O sea, lo tuyo ya es mensual, más mandado y todo eso. Más los niños, más los niños. No, y luego supe que hasta llegó y hasta le agarró la carne asada que había. ¿A poco? No, que ya se iba y que volteó el liso. Espera, mira, escena, volteó el liso. Huele a carne. Échate un taquito. No, lo más que he pagado han sido como dos quinientos. Dos quinientos. Pero el normalito, dos, con doce con forma y un porro. Es que hay unos de dos quinientos, hay otros que te los comen hasta con trescientos pesos. ¡Claro! La verdad, yo no sé. Por ejemplo, Gaby Mendoza, ¿cuál? Eres muy polémica en las redes porque te besuqueas con todos los hombres. Oye, Gaby, pero a ver, ahorita que lleguemos a ese porro... Vamos a volver loca, tú y así, tú y así, tú y así. Oye, me han puesto una mesa redonda. Así es el podcast. Ah, ya me di cuenta. Te has hecho muy polémica como dice la burrita. Antes de escuchar esa respuesta, quisiera saber rápido, o sea, ¿cómo fue que llegó eso a ti? O sea, ¿cómo fue que empezaste a generar eso? Digo, ¡qué envidia! Porque hacía el show de Pamela Chu. Sí. Ok. Bueno, es que es una larga historia. Mira, para resumírtelo así, empecé de payasito, después de payasito me dijeron mis compañeros, ¿sabes qué? Te ves muy afeminada, vístete de mujer. Me vestí estrellita, después de estrellita me crucé a Pamela, de Pamela empecé con el de Gaby. O sea, tuviste la etapa como cualquier muñequera. Digo, pasa que pues quiere poner su showcito y empieza ahí experimentándole que se imita lo que sea la muñequita. Sí, claro, y luego ya me encontré, dije, de aquí soy. Subo un video a Instagram donde le coquetó un muchacho y se hace muy viral. Y estabas de muñequita. Estabas ya de Gaby. De Gaby Mendoza. Pero, o sea, eso es a lo que voy, o sea, si hiciste estrellita, hiciste Pamela, ¿cómo fue que encontraste a ser a Gaby? ¿Por qué surgió Gaby? Pero ¿por qué surgió Gaby? Gaby surgió porque cuando yo estaba, cuando yo empiezo con la Pamela, me dicen, es que ocupas hacerte un personaje original que la gente te conozca por algo. Entonces, un día andando yo en el mercado, el vestuario surgió bien chusco, veo una camisa de básquetbol de tirantes, aguada, y yo digo, me gusta esa para hacerme un vestuario como Sport. Ok. Con calentadores y guantes y el moño. Y me dice un amigo, no, vamos a hacerte un vestuario original, que sea un camisón con tu nombre, le ponemos algo en medio, alguna caricatura o algo, y que ese sea tu vestuario. Los chongos están basados en María Belén. Ah. La de la caricatura. Dana Paola, mi gemela. Y yo pensé que estaban basados, hay una caricatura, hay una niña que era como muy traviesa de los Mioly Tunes, creo. Ah, está Elvira. Yo pensé que era más como inspiración así, digo, porque suponen que Gaby es como traviesilla con los hombres, ¿no? Muy picante. Sí, muy picada. Entonces, pues ya salieron los chongos, se dio el personaje, lo saqué a las redes sociales y a la gente le gustó mucho. Ok. Entonces empiezo a subir el contenido a las redes sociales, empiezo a coqueter con los hombres. Ya como Gaby Mendoza. Ya como Gaby Mendoza y a la gente le empieza a gustar eso y yo salía y me decían, ay, es que mi esposo quiere que te le sientes, mi esposo quiere que le vayas. No. Yo dije, pues de aquí soy. Si usted me dice que mi esposo tiene que se la chupo, pues se la chupo. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que a la gente le guste ver que te estás besando o hasta que una misma señora te diga, siéntate a mi esposo? ¿Por qué crees que sea eso? Yo siento que es el morbo, ¿El morbo? ¿Qué crees que sea morbo? Yo siento que es el morbo de las mujeres, no sé, la verdad te voy a decir algo fuera de broma, me han llegado a ofrecer mujeres dinero por yo estar con los hombres, o sea, con los esposos. Bueno, es que sí puede existir ese fetiche. Sí, claro. Sí puede existir ese fetiche. ¿Tú lo has hecho, Turbulence? No, yo no le pagaría a alguien con la pedaña. Por favor. Nunca he tenido sexo. Bueno, ¿tú qué vistas al vallate? Un calzoncito, un vacío. Nunca he vestido al vallate. Ah, mi fila. Yo sí, fíjate que yo sí he vivido mis experiencias de la Gaby. ¿Ya has estado de Gaby? Sí, Yo nunca lo he hecho. Pero sudas bien fuerte, más cuando es gallina y se te empina, sudas bien feo. No, ¿y a poco no te quitas la peluca? No, no me la llevo, me entrego al personaje, yo me entrego y a ver, a ver, a ver, ¿Y le pusiste cierre a la media? Claro, aquí viene una pregunta, aquí viene una pregunta interesante. A ver, es tu personaje, Gaby Mendoza, pero ¿has llegado a ser chica trans? ¿Cambiar chica trans? No, fíjate que... ¿O te gusta nada más el personaje y ya dormir en la casa? La verdad, te voy a decir algo, de hecho, tengo dos meses que me acabo de operar, de hecho, sé que sí te había platicado. ¿De qué? Ah, de lo otro, se quitó la luz. Pero me pasaba por la mente hacerme trans. A ver, bueno, eso es un tema ya serio. A ver, estamos hablando, sí, esto ya nos tenemos que poner, estamos hablando de que, o sea, tú eres Gaby Mendoza, ya casi vives el 100% de tu vida vestida de Gaby Mendoza. Porque si tiene trabajo. Yo veo en tus redes que... Pero eso te puede llegar a hacerte esa duda, porque pues a lo mejor te sientes cómoda, el cómo la gente te trata, porque creo que para ser una niña trans, para convertirte en una mujer trans que las amo, les mando saludos a mis amigas que son, pues se tienes que sentir cómoda con lo que sientes al estar así. Por ejemplo, yo me siento cómoda cuando estoy así para grabar para mi personaje, pero yo soy feliz de Eric. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, te voy a decir algo. Yo de Gabriel soy muy, muy serio. O sea, un ejemplo, yo salgo a tomar, salgo a una fiesta, alguna reunión, pero yo no puedo ligar con alguien. O sea, yo no puedo p***ar, no puedo platicar con... me da mucha vergüenza. Entonces, andando ya vestida, andando de personaje, o yo me beso y vente pa' acá y guau guau guai, etcétera, etcétera, y saco mucha plática y baile y brinco y todo. Pero si es algo que yo decía, güey, a lo mejor si cambió mi personalidad a ser una chica trans, a Yandar de Gaby 24-7. O sea, y a ser una niña, porque Gaby puede volverse un personaje. O sea, ya puede ser Gabriela, pero Gabriela sería su fragmento de ser niña, pero a lo mejor el poder de ya ser una niña y ser Gabriela, pues te va a cambiar tu vida, pero... Pero ¿sabes qué pensaba? Que yo decía, bueno, si te haces trans, ¿qué chiste va a tener que te vistas? No, porque... O sea, de vestirte de un personaje. Ah, Ya la gente me va a ver con pelo, me va a ver con chichas, me va a ver vestida de niña. ¿Dónde va a estar el cambio de decir huevo? Y ya es la Gabi. Bueno, en eso tiene razón, porque, o sea, por ejemplo, a lo mejor la gente te sigue en las redes y ven a Gabi y para ellos Gabi es la niña de los dos chonguitos, chiflada, que trae su blusón inspirado en algo y lo ve en las redes y le divierte y le saca una risa y a lo mejor ya si te decidieras tomar, o sea, si tomaras esa decisión y hacer una historia, pues ya siendo una niña Gabriela, porque no va a ser igual, no vas a andar de Gabriela o X, este, con los chonguitos, pues a lo mejor eso también puede ser que los seguidores digan, ajá. ¿Sí me explico? Sí, de hecho siento yo que sí cambiaría muchísimo el contenido, pero creo que estoy en una etapa de mi vida en la que me siento a gusto, me siento bien, la verdad, sí, como dices, 24-7 ando de Gabi, es bien raro que me veas de niño, de hecho ayer fui a comprar ropa y dije, güey, ¿para qué gasto? Si todo diciembre voy a andar vestido. Ahorita le comentaba a los chicos, digo, pues mejor me duermo así en el sillón, mira, ya nada más te despiertas y a trabajar y te retocas. ¿te ha pasado una experiencia, sí? Sí, la verdad, sí. Sí, a mí me pasó una vez que tenía que ir a, salí a trabajar de un lugar donde trabajé que se llamaba Sorry, Sorry, y al siguiente día tenía un, fíjate bien raro, era un día del amor y la amistad, ah, no, era el día de la marcha, LGBT celebraba el orgullo y ahí me contrataron en un evento en Saltillo para donde dan las clases así de ciclismo, pero animadas y todo y querían que saliera una draga haciendo show y todo. Y tu papá, ¿verdad? Pero la clase era a las 7 de la mañana. Fíjate. Tú salías del antrofeo. Y yo terminé de trabajar a las 3 y media. Me tiene que ir a Saltillo a las 5 de la mañana, pon tú. No, yo llegué a mi casa, me retoqué, puse dos almohadas aquí y mira, a gusto, así me dormí. Y así es que la verdad, siento que, ¿cuánto te tardas en maquillarte tu hermana? Yo como 5, 10 minutos. ¿Qué? Es que la verdad, mira, nada más traigo base, rubor, ceja y pestaña. Fíjate. Es que si tienes facciones de niña, entonces. ¿Qué te has superado? Dile la verdad. Nada, bebé, soy natural. De la cara, la verdad, mira, traigo la nariz, traigo labios, traigo dientes, traigo inyectado el pómulo, traigo proteínas en el mentón y traigo inyectada la frente. Ya nada más me falta la chiche. Oye, ¿no es eso a lo mejor lo que a lo mejor te cause que tú a lo mejor al verte de Gaby digas, es que me encanta como me veo. Es que sabes que siento yo que ya estoy muy metida en el papel que estoy enamorada del personaje que yo ya me veo con la chiche. O sea, yo ya estoy más para allá que para acá. O sea, como dicen, el personaje rebasó la ficción. Tú dices. Sí, la verdad. Bueno, yo siento que sí. Eso está locochón. Eso sí está padre porque es muy cómodo también decir, pues ya soy la Gaby, ya tengo todo. Imagínate quitarme la Gaby y ser Gabriel. No, es lo mismo. No te tratan igual. No, no, de hecho, fíjate que no te tratan igual y siento yo que, quieras o no, como quiera la, o sea, la personalidad llama mucho la atención. Claro. Quiero pensar que a ti te conocen muchísimo de niño. Sí, pues si me conocen de niño. Bueno, a mí la verdad de un 100% me conocen un 80% o un 70%. Ok. Y siento yo que también, bueno, te pones a pensar y dices, es más a gusto porque quieres putear, quieres salir con alguien, te quieren ligar a alguien. Claro, te sordes. Lo haces sin que nadie te, pues que nadie te saque, sin que nadie te conozco. Eso sí está muy padre. Pues a mí sí me saca. Sí, se le sacan y se la sacan. Fíjate que hace mucho tiempo traté de putear con un pelado. Ok. Y dije, pues me lo voy a llevar al hotel. Dije, pues ni en cuenta, pues ándale ahí voy. ¿Lo conociste en un antro o algo así? Sí. Ok. Nos salimos, nos fuimos en la camioneta. Yo iba normal, iba de niño. Llegamos al hotel y le dice una muchacha, ay, ¿a poco la Gaby se va a hospedar aquí con nosotros? Y no, le dije, sí, le dije, lo que pasa es que vengo a hacer un show aquí a Monterrey. Le dije, no, soy de aquí. Me la enredé. Me metí con el huerco de suerte, traía las cosas. Dije, ¿sabes qué? Voy a salir maquillada, voy a salir arreglada, porque si no, pues la gente como quiera habla y dice, inventa y te meten en un lío y ya de ahí no te sacan. Pues sí, ese es el problema. Burrita, de hecho ha pensado en también ya siempre andar de burrita. No, jamás. No, mija. Estaría padre. No, mija, si me vas a pagar, sí, sí, no, no. No, deja tú el calor, no, no. El calor. Oye, Gaby, pero bueno, pues llegó Gaby a tu vida, ya se apoderó mucho de ti, pero ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Lo estás disfrutando? ¿Quisieras volver a ser la Gaby Mendoza que era un poquito más pausante en Monterrey, que a lo mejor pues antes decías, ah, pues tenía que mi choncito el sábado, que tus tres, que publicabas en Facebook, cuatro de cinco. Siete de diez. Siete de diez. Pero pues ahora, pues eres una comediante que pues ya tiene presentaciones en la República Mexicana, todo ha cambiado. ¿Te gusta Extraños a la Gaby de antes? Fíjate que, que ahorita estoy disfrutando muchísimo el extrañar a la Gaby de antes, no, a lo mejor y, y si voltear y decirle, güey, prepárate porque vienen cosas bien padres. Claro. O sea, prepárate con quién, con qué tipo de gente vas a tratar, a quién le vas a abrir las puertas, a quién le vas a cerrar las puertas, porque te voy a decir algo y creo que ustedes lo saben. La verdad, aquí en el ambiente, en Monterrey, la verdad, bueno, yo no me llevo con nadie. Yo trato, yo la verdad trato de mirar siempre. ¿Cómo te llevas? Pues no sé, a ver, bueno, la verdad sí te voy a decir algo, antes si era muy liosa, si era muy de las jotillas que me decías algo, yo publicaba y te hacía un escándalo. pero ya creímos. Es que dele contexto a la gente que es de otro país, que tenemos muchos seguidores. En Monterrey, cuando eres chaucera, eres bien hocicona, porque te crees de las más, aunque no seas famosa. Es que existen muchos shows, gente. Pero llega un momento en donde tú dices, ¿quiero ser profesional o quiero seguir siendo, estando aquí abajo? Entonces, cuando tú eliges ser profesional, es cuando mucha gente te quiere recordar siempre de, es que tú fuiste así. Sí, pero ya estoy en otro nivel. Y sabes que siento que siempre opinan, siempre hablan y siempre dicen, pero creo que si te guías por el camino y le das todo derecho y no volteas a ver a nadie, te va a ir súper bien. Y eso lo tengo muy, muy bien grabado. Ahorita cuando me dicen, ¿en qué quieres? ¿Qué viene? Vienen muchísimas cosas. Creo que vienen muchísimas sorpresas en mis redes sociales. Lo van a notar, lo van a ver. Pero sí, siempre trato de no lidiar con la gente. Siempre trato de no meterme en pedos. Sí me critican, sí me dicen que beso a los hombres y que nada más sé hacer eso y que, bueno, lo sé hacer, pero mira, tú estás aquí en Monterrey y no has salido. Sí, y aparte, pues, o sea, si es lo que te funciona y a la gente le está gustando, pues, todos te tienes que ir. O sea, es como nosotros empezamos haciendo videos donde solamente Burrita y yo improvisábamos y decíamos una cosa u otra. Llegaron las historias a nuestras vidas y a las historias a la gente le gustó y es el contenido que le damos. O sea, no es tanto que es lo que sepas hacer. Es lo que tú ya encontraste y tú ya tienes que saber vender eso. Exactamente. Y aparte, aparte, o sea, no es nada más que que te quedaste aquí en Monterrey. Digo, has ido a uno de los antros que también nos busca mucho que es Ayulitros en Guadalajara y el público de Guadalajara es complicado y tú lo has sabido cómo manejar y eso hace la diferencia a por qué mucha gente solamente sigue en Monterrey haciendo eventos y otros legiomontanos estamos tocando puertas porque no nada más es de poner un show y ya. Es saber qué vas a hacer. Es saber cómo controlar al público. Yo tengo una pregunta. ¿Tú cuando estás hablando estás viendo? ¿Te estoy viendo? ¿O estás viendo hacia frente? No, te estoy viendo. Te estoy viendo a ti, hermanos. Te estoy buscando. Te estoy buscando. No quiero parecer loca de que me estoy poniendo muchas de ellas. No, es que te voy a decir algo. Así como lo dice la burrita, la verdad, cuando sales fuera yo creo que sí es un público muy diferente y hasta te ponen nervioso de decir, güey, qué respuesta voy a tener de la gente. La verdad, yo te voy a ser muy, muy sincera. Aquí en Monterrey ya no me pongo de nervio. No, no. Pero cuando sales fuera y dices, güey, hay 500 personas, hay 400 personas y vas a salir y vas a decir algo y si no se rían. Es muy difícil. A ver, de hecho, apenas iba a hacer esa pregunta. Vamos a remontarnos a nuestros primeros shows. Tú también cuéntanoslo porque a nosotros nos pasó que cuando tuvimos, o sea, cuando empezó todo este rollo y empezó a funcionar y así, recuerdo yo muy bien que yo tenía como unas fechas ahí, ahí buqueadas de turbo. Entonces, luego dije yo, pero ya está la burrita y así. Entonces, yo hablé con los que me habían contratado y les dije, oye, ¿ya vieron la burrita y así? No, pues ya lo vimos y que todo. Empecé con el enredo porque pues siempre hay que buscar, enfocarte, o sea, no pensar en nada más quedarte ahí. No estancarte. Y se logró, pero se lograba, ¿verdad, burrita? Y nos daban la oportunidad así como de, pues sí, vengan. Y así como as show, tú turbo la presentaba y nada más hablábamos la burrita y yo poquito y así. Y ya, y llegó un día en el que en la Ciudad de México, también creo que ya ha sido la Ciudad de México, que es la ciudad que es la que te hace más como difícil porque la comedia de allá, la de aquí, es muy diferente. Llegó el día en que burrita y yo nos presentamos allá. Nos dice, te pasó lo mismo y burrita y yo estábamos, yo creo que el triple de lo nervioso es que nos podemos poner, ¿verdad, burrita? Sí, porque no sabíamos. Yo decía, allá los regios se ríen de que yo diga algo, pero aquí en Ciudad de México no sé si va a funcionar hasta que ya vi que la turbo le aplaudían y todo. Yo dije como, ah, estamos en sincronía. Ahí vamos, ahí la llevamos y se logró, se logró. O sea, fue un nervio muy fuerte porque la comedia cambia mucho, o sea. Demasiado. Fíjate que yo cuando voy fuera yo trato de la gente que conozco, que consigo amistades en otras ciudades, yo les pregunto, oye, ¿cómo es la comedia? ¿Qué lugares se comen aquí? ¿Qué colonias existen? Ah. ¿De qué se ríe la gente? Claro. ¿Qué no puedes decir? Para que de ahí agarres el material y sepas de qué hablar en el show que vas a dar en la noche. Pero sí es muy, muy difícil. Yo creo que Ciudad de México a mí, bueno, a mí en lo personal a mí me encantó. Sí. Yo llegué y la gente, yo creo que la gente ahorita en la actualidad entre más les digas cosas y entre más los mezclas en el show y entre más hagas que participen contigo la gente más se divierte. Pero ¿cómo diferencias hacerlos partes del show y no faltarles el respeto? Porque es una línea muy delgada que a veces la gente no sabe diferenciar. Y que la comedia aquí en Monterrey nosotros sabemos que pues agarramos a uno y a veces a mí me llegó a tocar cuando hacía shows aquí yo agarraba uno y me lo topía y me lo topía y me lo topía y aquí no sentía nada. Pero a veces cuando vamos a otras ciudades y agarro a uno y me lo topo y me lo topo y llega un punto en el que digo ya porque aquí no sé qué pedo. Sí, claro. No, yo siento que siempre debes de tener como que tu línea y decir güey, ok, te voy a decir esto, esto y el otro pero al grado de no llegar a ofender a la persona y al grado de decir ok, nos estamos llevando, estamos jugando. Yo siempre trato de agarrar la confianza con los clientes, con los invitados, con el público. Porque si ves que el invitado se prestó por eso tú vas. Yo siempre es lo que trato de ver, o sea, si veo que la persona se está prestando o ella fue la que ¿cómo se dice? Dio la, la, el inicio, el pie, pues digo uy, esta me va a servir y de aquí soy. Por ejemplo, los besos, ¿los planeas o se dan? Pues es que los besos es como vaya saliendo, mira, a veces voy a los shows y apenas salgo y doy la bienvenida y la gente besa a mi esposo. O me dan, o me dan el tecate. El tecate se hizo muy viral, sí lo traen muchísimas de aquí de Monterrey que te metes el tecate y, pero pues la verdad. Pero es a la que le pegue. A la que le pegue y le pegó. Mira, yo siempre he dicho es a la que le pegue. No, y aparte tienes que tener gracia, si no tienes gracia, manita, así te metas el puño en la boca. Yo conozco una que no tiene gracia que hacía lo del tecate y no le pegó y yo creo que sabe tener la cara bien chueca. Pero, hermana, ni moho. No, mira, la que le pegue, le pegue. Yo siempre he dicho el sol sale para todos. El día que vayas a dar el putazo, lo vas a dar y felicidades, te aplaudes. Claro. Qué bonito, pero la verdad, te digo, apenas llegas al show y ya te quieren besar y te dan el tecate y ya la gente se quiere subir y la gente quiere que los graves y que los subas a las redes sociales y eso es lo que a la gente le encanta y le gusta. Es que es a lo que iba ahorita el tema que yo decía, o sea, que es encontrar tu estilo y tu forma de darle. Porque, mire, yo voy a ser sincera ahorita en este podcast, vamos a ser sinceras, nuestro show que tenemos para antros o para eventos así especiales, pues, la comedia va un poco parecida a tuyo porque ya vi tu show, ya lo vi. Entonces, tú haces una dinámica donde pasas a la gente y con la gente vas hileando para que el show tenga chistes y se vaya durando. Nosotros también tenemos un show donde tenemos una temática donde hacemos algo y de ahí vamos hilando los chistes y vamos sacando. Sí. Entonces, la comedia regia sí es, la mayoría tiene su forma, pero yo siento, digo, nunca fui muñequita, pero yo siento que lo que pasa con muchos shows de comedia de aquí de Monterrey es que se ponen a competir entre ellos mismos y no buscan la forma de competir con ellos. Mi pregunta es, ¿para qué compiten y por qué mejor no se apoyan en decir, güey, vamos a hacer esto nuevo, vamos a hacer este proyecto para resaltar y que más gente nos vea? Yo creo que porque son muy envidiosas, la neta. Yo voy a decir algo y aparte, pido una cámara. Pido una cámara. La frase del día de hoy. La neta, en Monterrey hay mucha gente muy talentosa. Sí. Desde shows, desde animadores, lo que sea. Pero también, por eso Dios no le da alas a los alacranes porque apenas han tenido... Con ese vestido de la grabación es mi tía, es mi tía, monseñor acumilado del Seguro Social. Oye, si pareces la del Seguro Social yendo a la posada. Porque apenas, apenas lo sacan cinco minutos con Chabana y ya se creen la gran cagada. ¿Sí o no? Sí. O sea, la verdad, nosotros que tenemos esto, la Gabi que tiene esto, no es porque nada más la Gabi se puso el moño, se pintó el labio y se dijo, quiero trabajo. No, fue porque la Gabi tuvo que buscar, tuvo que encontrarse, tuvo que ser... Le llevó el momento y lo supo perdurar porque se pueden cortar las cosas. Y te voy a decir algo, creo que en el tiempo en el que yo estuve caminando y me tropecé y me levanté y me tropecé y me levanté. Un amigo también caminó y se tropezó. Se me cerraron muchísimas... Se me cerraron muchísimas puertas, o sea, muchísimas puertas se me cerraron y muchísima gente pues no me podía ver y me decía, no, güey, ¿tú pa qué? No, ni en cuenta. Y ahora es tiempo en el que ven que le está yendo bien a una y se te acercan. Y tienes que ser así, tienes que tener esa esencia, o sea, de que te vaya bien porque si no, a ti nunca te va a pausar. Te voy a decir algo, no soy así, al contrario, los apoyo. Sí, por eso. Los apoyo y les digo, güey, vente, te ayudo porque sé que es bien difícil levantarte y sé que es bien difícil pues conseguir seguidores y que la gente te conozca y que tus redes estén vigentes y que tengas likes y que tengas comentarios y que la gente te vea. Es muy, muy difícil. Entonces, por eso yo digo, güey, yo sufrí, mejor te apoyo a ver, a ver, para no verte sufrir a ti. Sí, sí, sí. O sea, yo siento que eso tienes que tenerlo en tu esencia. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo no conocía a la Gaby Mendoza como persona ni así, nada más sabía que de repente que hacía show y así. Y me acuerdo que yo dije, pues no, nunca le hablo. Y cuando tocó la coincidencia de que estabas en Guadalajara y me habla Luis, el dueño que le mandamos un saludo al dueño. Un beso a la que le desayunitro de Guadalajara que me encanta el público y me encanta la p***ería en Guadalajara esta noche. No, después terminas de trabajar te vas al antito muy padre que están así esquinados y... ¡Ah, el de la esquina! Mucha fiesta. A ella le gusta llegar a ella a platicar. Mucha fiesta, mucho beso y te amo, te amo, te amo y demás. Ay, claro, nada más que no las paga la chiquita. Muy bien. Entonces, a mí me dio mucho gusto porque me acuerdo que ese día le dije a mi niño, al niño Steren, que por cierto es mi DJ y tu ex DJ con mi DJ Führer. Osler. ¿A poco? Y a tu DJ. Es que fíjate que... Older lo hizo por un plan de celular. Sí, sí. Que se dejaron y que le canceló el plan. Sí. ¡Ándale! Que le quitó el aparato, que le quitó el peluche del reno que te regalan y que le quitó el plan. Pero, sí, ahorita está Older y está Zabalito que son los dos. Zabalito, Zabalito, Zabalito va afuera, Older es de aquí de Monterrey. Ok. Porque la Older no puede viajar por Telcel. Sí, aparte de la Older como que está estancada en los efectos de F7, nembre chapulín. ¡No! ¡Loremos fresco, fresco, frescura! Y entonces, ya cuando yo le dije a Leona, le dije, oye, vamos a ver el show de la Gaby. Le dije, la quiero ver. No porque se tenga aquí, pero la neta, lo disfruté. O sea, la neta, yo sí iba en mi plan de dije, a ver, quiero ver. ¿Qué hace el puto? A ver qué hace. O sea, yo he visto ahí las redes, pero nunca he visto un show. Entonces, ya cuando llegué, pues, y ya cuando terminó, justamente es el comentario que decía yo. Dije, o sea, sí, es una estructura. Él también pensó en hacer una estructura de show como la que yo hice acá para el tour de Boy por Tía Ampona. Y ya le dimos nuestra esencia. Por ejemplo, ese show yo lo traía y traía unos chistes y luego los chistes los remasterizamos ya con burrita y de hecho hemos ido sacando más chistes y conforme vas disfrutando de tu show, sacas más cosas y más cosas. Sí, claro, le vas metiendo. Y fue cuando dije, dije, wow. Se está quemando con la burrita. No, es que hace frío. Ah, ok. Fue cuando dije, te salió humo de la boca. Está sufrío. Fue cuando dije, ay, qué chido que le vaya padre, qué padre que ya encontró su esencia y me gustó, hay que apoyar también a esta niña. Sí, yo la verdad al principio me dejaba guiar por lo que escuchaba. Yo te voy a ser honestísima. Conocemos... Ni modo. Tú dime las cosas. Conocemos mucha gente de los shows entonces a mí me decían, no, es que, pues yo creo que lo que han de decir de a mí ahorita, ¿no? Porque acabas de decir que no le hablas a un hombre. No, es que es muy inventario porque yo me acuerdo que antes de que yo empezara tú ya tenían muchos seguidores. Antes de nosotros dos tú ya era la Gaby. No son comprados porque no tienes la... Ay, mi hija, pues yo no tengo la culpa que tú estés en tele y no tengas seguidores. Ya no tienes seguidores, no tienes trabajo, no tienes talento y estás estancada, pues ya mejor vuelve a nacer. Entonces, yo decía, no, pues esta niña watches you. Entonces, obviamente ya crecí yo, ya vi cómo está el panorama y cuando yo te vi en Guadalajara, yo no fui a verte ese día, creo que solo fue la Turbo. Tú te regresaste. Yo me regresé, pero cuando yo te vi y todo, yo dije, esta niña tiene ganas de hacer las cosas. Sí. Y como porque, ¿quiénes vamos a ser nosotros para simplemente porque alguien más me vino a decir que se les subió y meterte la pata? Porque, o sea, si nosotros queríamos o queremos que, ay, no, no la contraten, ay, no, pero nosotros no ganamos nada de eso y aparte, no me constaba hasta que te vi, creo que en Mazatlán, creo, en Mazatlán que nos saludamos y todo, digo, yo conozco a Luis que también es muy amigo tuyo. ¿Quién es Luis? El que te puso los huevos. No. Luisito, Luis Martínez le mandó un beso que ronda de chismes, ronda de chismes. Muy padre, hizo crujín en la playa. ¡Ah! Hizo crujiente. Dijo, dijo mi amiga Vanessa, hizo crujín en la playa. No, pero la verdad, ya después que te conocí solamente puedo decir que, se corrió porque le picó un cangre. A mí se me perdió en Puerto Vallarta la Luisita. ¿A poco? Una vez salió del Paco Ranch, se fue con un hombre de Grindr. Sí, me contó una historia muy fuerte tuya. Muy turbio. ¡Ah! Muy fuerte. Pero aquí está mi novio. ¡Ay! No, pero no nada malo, que creo que se les había perdido algo de toda la cartera y papeles. le robaron a ella la cartera, le robaron el INE y nosotros éramos unas pueblerinas. ¡Qué difícil es cuando viajas y se te pierde un papel! ¡Ay! ¡Demasiado! A mí se me perdió el INE en el aeropuerto de Tijuana. ¿Y qué hiciste? Me enamoré, yo me enamoré, me quedé tres días en Tijuana. ¡No! Me entregué en el papel, me enamoré de un pelado, dije, de aquí soy. Fui y me hospedé hasta su casa. ¡No! ¿Y cómo regresaste? No, pues me hice pendeja y traía el pasaporte, pero yo me metí en enamorada. ¡Ah! ¡Fue pura barra! Sí, pura barra. Le dije, bebé, es que se me perdió el INE. Dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no, pues no tengo, yo entriste. Le dije, no, pues no tengo dónde quedar. Con hombre, vente para la casa. ¡Uy! Y aproveché, llegué a la farmacia, compré las X4U y dije, vámonos, tres días me instalé en su casa. ¡Tracas! ¡Bien, rinque! ¡Bastante! Show completo. Aquí decimos show completo, con show de la Gaby y todo. ¡Con show de la Gaby! Con Zabalito, te dijeron, no me traigas a Bonder, con Zabalito. Me quedé sola, se regresaron ellos. No, mensaje a nosotros. Show completo. ¿Cuándo vas a decir para que lo uses también? O sea, para no sonar tan fuerte, porque a veces nos ven niños. Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo no he tenido show completo, últimamente. Yo ayer. Entonces, ayer te dices show completo, pero show completo. Uy, mija, qué show. Con inflable y todo. Ah, no, tú sin inflable. No, sin inflable. Y la iba a ir entendiendo, es que ella no usa con inflable porque ya relación con sexual. Pero desde nunca. Ya sin inflable. Ya, ya entiendo. ¿A ti te gusta con inflable o sin inflable? Pues depende el niño que me toque en la fiesta. Le preguntas, oye, ¿con inflable se puede o no se puede? ¿Tienes uno de planta, un inflable de planta? Tengo como tres de planta. Me entiendo. ¿Pero con inflable o sin inflable? Pues depende. Yo digo que la mayoría son con inflable. Vamos a ver si entiende este. Y los tres, este, buen frijol charro. Fruto. ¿Sí, fruto? Ahora, ¿los tres tienen cuerito el frijol o sin cuerito el frijol? Dos tienen cuerito, uno no tiene cuerito. ¿Y con qué te gusta más el frijol charro? Este, pues. A mí con cuero. Oye, yo creo que es lo mismo con que se sienta. Que sepa rico, picocito el cuero. Picocito. Pero que no huele, porque no huele muy fuerte. El cuero, hay que lavar bien el cuero. Hay que lavar el cuero y checar bien el frijol para que no se haga ahí todo el frijol charro. Oye, ¿y los de planta? Ya lo entendí. ¿Los de planta saben quién eres? ¿Los de qué? Los de planta. ¿Te conoces? Sí, claro. Ay, mendiga. Y conozco a sus esposas. ¡No! Es una razón muy bien gracias a las esposas de los pelados. Pónganlo en el video que tiene la persona. O sea, me di el quemón la vez pasada en otro podcast. ¿Por qué? Oye, sí que te pagaron, ¿verdad? Me pagó un pelado, fui a un baby shower. Ay, mamá. Como que se me quiere tener el espíritu. Fui a un baby shower y me localiza el pelado y me dice, oye, no, bebé, una que es santera. ¿Por qué? Por el espíritu, porque yo que se me ha enterado el espíritu. Fui a un baby shower y me habla. No, es que... Es que la cena, si tú la vieras de acá, o sea, ver a la burrita sentada con el vestidito que trae. Oye, la peluca problemática y que de repente te diga, ¿eres santera? Oye, qué bonita te maquillas. Y luego... Ay, total, brumas el baby shower y me localiza el hombre de la chava y me dice, oye, ¿qué vas a hacer más noche? Dije, no, pues tengo trabajo. ¿Qué onda? ¿Cuánto me cobras? Y luego le dije, por otro show. Dijo, sí, pero quiero un show privado. No. Yo le dije, ¿cómo? Ahora sí que quería un show completo. Como lo entiendes. Yo le dije, lo manejo nada más con inflable. Ok. Este, le dije, ¿cuánto traes? Dijo, no, pues traigo tres ochocientos, casi los cuatro. Le dije, está bien, pelado está mono. Yo dije, pues ándale, yo te doy hasta palagas. Pues ándale, nos vimos en un estacionamiento ahí en Morones, muy famoso, una plaza comercial abajo. Me llevaron los muchachos. ¿Plaza de Morones? Les pasé la ubicación. Ya se fue en Guadalupe. Sí. Por mi casa, perra. Ándale, enfrente, enfrente. Sí, porque ahí se pone oscurito. Se pone oscurito. Pero ahí me dejaron los muchachos. Me suena la troca del pelado y vámonos. Ándalo. Inglestida de gavis. El mismo vestuario. Era su fantasía. Y hay muchísimos comentarios, de hecho, en el otro podcast, pero poníamos, como que era el pelado ya. Bueno, y al llegar, ¿fue con inflable y todo? Con inflable y todo. Y el frijol. El frijol bruto. Con mucho cuero. Ay, ¿a poco? Ya se me está en toca. Y le quitaste el cuero. Se me está en toca. Se me está en toca. ¡No, burrita! Qué horror, carnal. Yo me lo que pasa es que yo me... Oye, pero nada más te han pedido de eso o de repente en las fiestas no te encuentras a uno que te diga una meriendita ahí de volada. No, no, nada más, la verdad, nada más he tenido esa experiencia y creo que no repetiría. Oye, no, es que yo he visto en TikTok a unos muy guapos. ¿Qué digo yo? ¿Qué les besas? Qué envidia. Yo quiero robarte ese contenido. ¿A poco no te enamorás? Bueno, te voy a decir algo. Hay muchos huerquillos muy bonitos. De hecho, uno de ellos se hizo viral. Uno de ellos se hizo viral y hizo hasta su grupo de Telegram. ¡No! ¡Ay, no! ¿Pero qué sientes? De hecho, me regaló la suscripción. Yo dije, para que quiera la suscripción. A mí, échame un palo. Claro, sácate la verga, Lupe, ven y dámelo más. ¿Qué dijiste? Oye, la burrita no me púigas. ¿Pero qué sientes cuando los besas? Fíjate que, la verdad. ¿Te has enamorado? No, pero yo he visto que ya, como que. No, espérate, ¿has tenido conexión con uno así? De un beso. ¿Al beso? Ay, ¿qué me está pasando? Yo creo que no. Ay, perra. de verdad, no, bebé. A ver, vamos a besarnos. No, fíjate que lo que, lo que sí me ha pasado. Y la puñón está ahogando. Es que anda bien malo, papá. Todos andamos bien malo. Y ahí viene el itxa. No, fíjate que no. De hecho, sí me han preguntado que si me da morbo, que si me cachondeo. O no se te para la UD. O que si se me para la UD, no. ¿Te montas? No, ¿pa' qué? Si no se me nota con el vestuario. Qué a gusto. No, pero cualquier, no, pero les consejos a estar. Quiero ahora puro, puro vestuario de camisón. ¿Tú no te montes? No. Tú no te la escondas porque es lo que la atrae a los hombres. ¿Tú crees? No, lo que pasa es que yo me la estoy, me la, me agarré un globito de salchicha y me le hice nudo porque quiero que se me seque. No, no, no. Quiero. ¿Cómo? No, no, niña, eso no funciona. Nada más se va. Como ombliguita de bebé. Nada más se va a poner a capón. Se te va a poner negra nada más. Negra o blanca, los hombres la prefieren, ¿verdad? Al lado caliente. Bueno, que yo me he dado cuenta que a lo largo de esto, de los, de los besos y así, sí he notado que como que ya te sientes un poco extraña porque antes sí te sentía como que con más valor y a lo mejor ya tanto beso te está abrumando porque puede ser fuerte. O sea, el sentir que toda la gente te quiera besar. No, y aparte hay muchas enfermedades de la boca. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué siento? Sí. Yo te he visto que ahora ya eres más así como porque ya he visto hombres que hasta te hacen de que. Espérate, espérate. Sí. Espérate, no, a uno no le ha olido bien gacho la boca. Fíjate que nunca me ha tocado y siento que el día que me toque no sé qué voy a hacer. Lo vomitas a la verga. Qué nervios que te pase eso. ¿Nunca te ha vomitado de boca a boca? No, ahora no, nunca. ¿Qué se siente? Mira, a ver, ven. ¿También estás muy caliente? No, 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 a mí sí me han vomitado, pero por error. ¿A poco? ¿A ver, cómo? O vomitas, por error. No, si tú Ella orinó la vez pasada Esa es piñata con fiesta inflable acuático Ándale, es inflable acuático Oiga, ya van a abrir La mesa de postres Ya vamos a entregar A los champelanes Oye, mija, ¿te tomas una foto con la niña? Hermana ¿Qué? Yo no las cobro Ay, no seas mentira No, es que la verdad te voy a decir algo A veces la gente dice Ay, güey, una foto, un video Pues sí, pero págame Claro Yo se las cobro a mi personal A mi público jamás Yo directamente con mi público Nunca les pido un peso O dígame cuándo Yo me arreglo con ellos Ya si ellos ponen una cantidad Yo siento que debes de regalar un show a tu público No ¿Hablas al público? Que el personal lo pague y tú lo regalas Este Sí, mira, que todos pongan aquí en el video Hashtag Burrita Regálanos un show En mi ciudad Y que pongan la ciudad Y vas tú sola Es que fuera cobro más Pero no vas a cobrar Porque es para tu público Mira, yo Muchas gracias Bueno Igual Igual una firma de autógrafos Y te mandamos a hacer un sello El sendero Ahora para el 24 Puedes hacer las entregas Te pones una barba Y ya No, con pena Oye, Gaby No van a querer pagar Tú ahora ya que viene el 24 ¿Sí vas a hacer posadas? Sí Fíjate que hago mi Porque luego cambia el género ya Sí, fíjate que sí está cambiando mucho Y si me di cuenta Porque aparte sus fiestas son bien excesivas Ya las he visto por Instagram ¿Cómo lo ves si no me sigues? Ah Porque yo como una amiga muy famosa Tengo una cuenta en pedido Donde veo las cosas Le pido el teléfono a mi esposo Busque o no Este, porque la Luis es bien Este, presumida La Luis Sí, es que la Luis Pues obviamente ella apenas está empezando en esto Es verdad Ella tú le pones algo así Y se emociona y graba todo No, Luis No seas naca, por favor ¿Qué van a decirte a nosotros? Es que te preguntábamos lo de la Las posadas y las clientes Porque a mí fíjate que Tengo dos años en esto Y una posadita ¡Ah, la p***! Y este, ni una posadita O sea, me hicieron una posada En Happy San Pedro Este, pero llegaron gente Que no era parte del evento Y se tomó ¿Qué se hiciste incómoda? No, no tomé nada, Gaby No tomé nada, Gaby Yo llamaba a mi esposo Y le dije No, pues que va a haber Estadio, tipo estadio Hot Dogs Y no tomé nada, Gaby Porque los muchachos Trabajadores del Happy San Pedro Se subieron a la terraza Y empezaron a ir a A consumir toda la santa Y como son amigas De aquella ¿Yo con qué derecho, Gaby? Yo le hice la posada a ella ¿Pero con qué derecho, Gaby? ¿Yo con qué derecho, Gaby? Yo con qué derecho Les digo que no Gaby me llegó bien tarde a la posada Yo le contraté eso a ella Yo la verdad no iba a ir ¿Ves? Yo pues ir a la posada Yo la verdad Yo pensé este año Yo a mis muchachos Vamos a juntar ¿Cuánto estad tienes? Yo tengo 15 Nada más tengo 4 Yo 15 Tú pones la mitad Yo la mitad Ay, qué verga Qué chingona Qué verga Ah, bueno, 15 Me falta el podcast del momento Chingado Y ponen No, sí es cierto Sí tengo como unos 30 No, sí son bastantes No, los míos nada más son 4 Mira, les doy 10 mil pesos A cada uno Hasta luego Gracias Pues fíjate que hablas No, es que deben de darle Es que se vea que estamos A ver, Gaby Yo te invité aquí Ahorita que hablas De cantidades en efectivo Mil mil pesos me dieron Yo gano 250 por show ¿A poco? ¿Yo 180? No Ay, qué haces No, qué creo Oye, fíjate que ahorita Tocando el tema De las posadas Creo que les pasó también a ustedes Que cambió mucho Los clientes Imagínate Nosotros vamos a Nos va a hacer el show La India y Uridia ¿A poco? Qué fuerte ¿Quieres decir que posadas Te invitamos 300 Sí, claro Yo la verdad Quiero hacer este Quiero que me haga el show John Milton Que nos duerma todos Ya no nos duermen Ay, no Estuvo bien fuerte Hermana Duermase No Tú te has dormido No La verdad Lo hubiéramos traído Yo tengo una amiga Que se durmió Y un chacal le robó El depa Sí ¿Y por qué te ríes Te has dormido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira, mira Mira, mira A ver Ronda de chisme Ronda de chisme Una vez metió un pelado A la casa Una vez metió un pelado A la casa Entonces estábamos así el pelado Y yo siempre traigo pues que las pulseras Y el Apple Watch y todo Y le digo Ay, cuídame el reloj Entonces donde yo le doy el reloj Se lo pone Y yo ni en cuenta Te entregaste El pelado se va Y yo siempre en las noches cuando me duermo Pongo a cargar mi teléfono, el reloj Y los audios Ya pongo a cargar Y lo dije Y el reloj Y el reloj Y haz de cuenta que luego lo dije El pelado Claro Prendí el teléfono Lo rastreaste Lo rastreaste Y estaba en la avenida Como que iba a tomar el camión El pelado Dije Ay, voy para allá Prendí la camioneta ¡Vámonos! Lo volví a actualizar Ya estaba por parque fundidora Había subido al camión Había subido al camión Entonces yo dije Ponle tú que se está dando la vueltecita Para ir a su casa Pero el otro ahí ha puesto El otro ahí ha puesto Entonces ya en la mañana Dije X Ya en la mañana me meto Y veo la ubicación Y estaba San Nicolás Ok Ahí bien cerquita el San Nicolás Vamos Y dije Pero yo no voy a dar la cara Para eso llevaba a mi amiguita La Luisita Que la mujer Llevaba a la Luisita Le dije Luis, tú vas a llegar con el pelado Vas a tocar la puerta Y va a decir que tiene un reloj Que te lo dé Es que se ocupa De llegar así segura ¡Dame reloj! ¡Dame reloj! Llegamos Fue la Luisita Tocó la puerta Y le dio el reloj ¡Ay no! Oye, es que a mí me pasó una vez Que estábamos en un antro Un chacalón esto De esos queremos En Monterrey No, pues lo tienes que Es que cuando te pasas Y lo tienes que regresar Porque le puedes traer una patrulla Y con el reloj sale Que es tuyo Y es robo Y se puede ir a la cárcel Y tú le puedes decir Lo que pasa Es que me estaba echando un palo Y me robó Sí, pero el reloj Pues sí es como robarte Pero qué vergüenza Te digo porque Nosotros una vez estuvimos En el... Es muy bueno los Apple Los Apple Esas cosas Oigan, porque ¿Los qué? Los Apple Los Apple Ay, yo quisiera un Apple ¡Ya! El Apple es quince Y lo con ese Te queda el Apple quince Pásame el cargador Como la de Deberían de poner un múfalo huasco Un múfalo huasco Entonces a un amigo Se le salió de su abrigo Porque ya ven que Las sillitas de ese lugar Están muy bajitas Estoy hablando del gran huateque Ay, nunca he ido Y otro amigo Que les probaba Le mandó un saludo Lo rastrió Oye, pues fueron por el teléfono Pero el teléfono estaba En una colonia Súper mal pedo Pero ellos llegaron seguros Y le dijeron Aquí está el teléfono No, que no está Que no sé qué tanto Sí, aquí está el teléfono Y se la quisieron hacer de pedo Entonces le dijo No me lo quieres dar Hasta que fueron por una patrulla Y ya con la patrulla Pues se metieron Y se ponen pelados Era una colonia así De esas así como feas Para allá El topo chico Sí, así Colonia problemática Topo chico Yo creo El topo chico es muy problemático No, no era el topo No me acuerdo dónde era ¿Guadalupe? Pero yo no le sé muy bien No, Guadalupe está muy bonito Sí, yo también Yo también Conozco mucha gente de Guadalupe Todo que ver La gente de Guadalupe Es muy honesta Muy trabajadora ¿Tú por dónde vives por Guadalupe? Por Guadalupe En Guadalupe No puedo decir Pero por dónde Es tu vecina también Por allá Yo ahí tienes No te digo que es tu casa Porque no es mía rento Pero cuando quieras llegar Pero ya próximamente Estoy haciendo ahí unas inversiones Por si gustas invertir Son unos terrenitos De 7x2 Estamos Es una torre Que está aquí A la vuelta de la esquina Está bien cerquita Invierte nada más 5 millones de pesos Te los dejo en varios pagos Vas pagando Voy a tu casa Para el pago Si gustas Y tienes asegurado tu futuro ¿A poco? Sí ¿Y si me robas? No, ¿qué te pasa? Si soy famosa ¿Cómo te voy a robar? Pues quién sabe Con ese vestido Y ofreciendo eso Oiga De casualidad No vende terrenos De panteón De panteón También vende terrenos De panteón En Protectodeco Dos muertitos Por 15 mil Ya cremado ¿Y ya incluye cajón? No, te damos un botecito De hielo seco Ah, es cremado En 15 la cremación Ni barata Sí, es que En leña En leña Los quemamos Ay, no Qué fuerte Es que yo trabajé En los pollos matón Por eso Usamos mucho la leña Y el pollo en ataúd ¿Cuál te gusta más? ¿El pollo en ataúd? ¿O el pollo asado? El pollo asado A mí también A mí me gusta el pollo asado Está muy bueno Está muy fuerte Porque le da el saborcito A la cheve Le pones una cheve Y ya han visto Cómo los ponen en el asado Esa es una Y le tienes que meter El tecate Y no va a loco Eso sí Te cae inflamado Con mucho aire Como cuando te inflama El cliente Como una amiga Como una amiga Esa es una posición En la cama Nunca te ha inflamado Así un cliente Sí, y luego estás Pedo y pedo Ella dice Que siempre vive sus sueños Sí Por Dios Pues es como si yo le dijera Que tengo esposa Y tres hijos No No, pero no ¿Por qué me dice Mujer voy a ser pasiva? Es que ella Es como de la vieja escuela Porque ya está Treintona Y cree que No, es que si Ya está bien grande ¿Cuánto decires tú? Fuera de broma Treinta y cuatro Treinta y cuatro ¿Tú? ¿De qué? Ay, no, ya No, o sea De edad tuya De drag De burrita No, no, no De vida personal ¿De mía o de quién? Sí, de tuya De momo No Treinta y dos ¿Eh? Treinta y dos Treinta y dos ¿Sí tienes treinta y dos? Sí, yo estoy bien chiquita ¿Tú cuántos? ¿Cuántos tienes? ¿Estás jodida ya? ¡Ay, no! Y todo el de nada Ah, no tengo veinticuatro ¡Ay, no! Güey, tengo veinticuatro Soy del primero de agosto Del noventa y nueve Casi hubieran nacido En el dos mil Y te hubieran dado beca Tengo veinticuatro Soy del noventa y nueve Sí me veo muy chiquito Pero ya de tanto golpe Y tanto trabajo Ya te enseña la vida Aparte la maquillada La maquillada está cabrón Y ya estar maquillado De martes a veces ¿Dejas un día de descanso? Sí, sí dejo un día de descanso ¿Qué día descansas? Pues yo creo que el domingo O el lunes Yo los lunes es cuando No quiero saber nada Pero me están mande Y mande mensajes Los lunes a veces Y yo los lunes No quiero saber ¿Qué pasó? Sí No, no se preocupe, señor Sí El domingo será Un showcito el domingo No puedo ¿Por qué? ¿Cuánto hay? Catorce No, muy poquito Ay, catorce más mi porcentaje Ahora Oye, imagínate que Buenas de secretaria A ver, te voy a marcar Para pedir informes, burrita Bueno Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Disculpe, marco las oficinas Del show de la G... ¿Es la Gaby a huevo? La Gaby Es la Gaby, oiga ¿La Gaby Mendoza? Es la Gaby, sí Sí Es mi sobrina ¿Es su sobrina? Bueno, no me interesa eso Bueno, es mi sobrino Pero de la Gaby es mi sobrina Ok, disculpe Porque es hombre todavía ¿Qué paquetes maneja? Tengo paquete de Gaby cumpleaños Y paquete de Gaby que no es de cumpleaños Si no es de cumpleaños Sería posada No, lo quiero para... Evento masivo Baby shower O evento privado No, lo quiero para una despedida ¿De qué? De soltera Hombre o mujer Es una mujer Ah, cuesta igual Sería... Pues mire Para lo que veo Ha de cobrar como una... Pero si usted no me está viendo No, para lo que veo Ella Ha de cobrar unos dos quinientos Vestuario Mil ochocientos Y vestuario gratis Vestuario gratis Y me baila un mix De dos minutos Muy a huevo Hace el show De las sillitas Te regalan... Disculpe ¿Cómo es eso de bailar un mix Muy a huevo? Haz de cuenta que ella va Pone un mix No le echa ganas Y hace caras Y luego aparte dice Así se baila Disculpe No, baila la de Peewe y la de chocolate Sí, la de mi dulce niña Y otras cumbias Y mi niña bonita Y otras cumbias Ok Se para con quinientos ¿Y si es el lunes el evento? Dos mil ¿Dos mil qué? Dos mil pesitos ¿El show? Sí Ah, ¿y cuánto dura? De 20 a 30 minutos ¿Y qué hacen en el show? Pues este Pues es parte del pastel Los mañanitos bailables Interacto con el público Mamá, papá, abuelitos Pasa el pastel Foto y despedida Pero es una despedida Y a la oreja está acá arriba Ay, perdón Este Pues hacemos el despedida El juego del rollo Para que te vayan la panza Porque seguro ya estará embarazada No, pero no es baby shower Es despedida ¿Y por qué te vas a casar? Porque estás preñada Pero yo no soy Yo soy la mamá De la de la despedida Y está preñada O se va a casar por amor ¿Eso a usted qué le importa? Bueno, pues entonces Si no nos puede dar esta información No podemos cotizarle el evento Gracias Se acabó Te chingaste No voy a tu despedida Te quitas de estúpidos clientes No, es que te voy a decir algo A veces hay clientes Con los que no puedes lidiar Claro ¿Cuál es la pregunta más estúpida Que te han hecho Al pedir informes del showcito? Eres la original Es que te voy a decir algo Hay una Pero no sé si sea tu amiga Hay una No sé si en TikTok o en Facebook Sí, es cierto Que es igual a ti No hay una Hay tres Pero trae el mismo corte El de los sueños Pero yo pensé Que era como Como tú ya tenías trabajo Era tu amiga Y tú le dabas chance No Si hablé con ella Y le dije Güey, no hay pedo No pasa nada Somos amigas Pero cámbiale algo O sea, hazte la camisa más chiquita Y ponte un short Yo no tengo problema Por lo de los vestuarios No tengo problema Porque se vistan igual Al contrario De hecho he ido a tiendas Donde están las camisas así grandes Pues es que ahorita está muy de hombre Muy de hombre Muy de moda Pero no engañen Está muy de moda el oversight Sí Sí, la verdad Y las veo y las compro Y ahora me las pongo La diferencia es que las mías Todas dicen Gabi Entonces no me puedo poner cualquiera Porque siento como que no me distinguen Ok, pero si yo vi a una niña así, ¿cierto? Yo pensé que era tu equipo como más económico La doble ¿Has pensado en hacer algo así? No, fíjate que no Sí lo pensé hace mucho tiempo Pero yo lo decía No, güey Porque un ejemplo ¿Qué pasa con lo de los shows de muñecas y todo eso? Que la gente ya no sabe ni quién va Ni quién eres No, y aparte te roban Hace poquito vi que aquí Hay un grupo muy famoso Que está vendiendo cabros Que se llama sindicato de botargas Algo así Que no sé por qué vende cabezas mías Y me mandaron a un botarguero Que está vendiendo cabezas de la bonita Yo tengo un amigo que tiene cabezas tuyas Pero no sé por qué Fíjate, te las hubiera traído Y te las hubiera regalado No, deja tú Pero porque tiene ¿Ese cuál amigo? Bueno, le quiero mandar un saludo y un beso Las ves trabajando Miren que apenas Antier acabó de recibir el papel Donde está patentadito Así que aguace No, tú dijeras Ya que les llegue la demanda ¿Para qué las quieren? Yo no he visto que hagan Como shows, pero no sé No, yo A mí un amigo me lo mandó Y me dijo Oye, han subido ya varias veces Una cabeza de la burrita Que la venden A lo mejor en Halloween A lo mejor está incitando Como a ver si alguien se la compra Y que saquen el show piratita Digo Pues sacen No, a lo mejor la gente Que realmente son sus fans Sus seguidores Y quieren tener algo así Hay gente muy loca Un ejemplo A mí me ha pasado Que me piden que les venda vestuarios Las blusas Sí, las que ya no usan Y se las vendo Yo creo que a lo mejor Ellos se las echan Sus maridos vestidas Yo creo Que quieren poner la burrita Imagínate No, qué vergüenza Ay, no, qué vergüenza Hay gente de todo Hay gente de todo Y para todos Y la verdad Hay de todo Y hay para todos Y las de Monterrey Si ahorita están con cara chueca No se preocupen El sol sale para todos Y la gente de otros países Les presentamos a la gran Gaby Mendoza Y estamos orgullosos De que aquí están viendo A tres regias Que salieron de Monterrey Y ahora están rompiéndole las redes Y son las fuertes Y ni modo Y ni modo Ayer hablaba con un amigo Y le dije Ah, fíjate que así, así, así Dijo, güey, qué padre Porque pues creo que son Los únicos talentos De Monterrey Que han resaltado Exacto Y no me alzó el cuello Ni nada Pero yo creo que sí Tienes razón Yo también lo haría Pero no puedo Lo tengo Ve a la INDEPE Para que te den tantito cuello Y acá no Bueno, sí Para quedarme yo con todo No, cuello de cuerpo Ah, perdón Perdón Y qué me hiciste tu amigo En verdad les agradezco muchísimo El que me hayan tomado en cuenta Y el que me hayan invitado Muchísimas, muchísimas gracias Les aplaudo su trabajo Les aplaudo su talento Porque me hacía ver su show Y me encantó La verdad Si no han ido a verlo En verdad Compren un boleto Adquiéranlo Se van a divertir muchísimo Y créanme lo que Se van a reír de principio a fin Y se van a llevar un recuerdo Muy, muy padre De La Burrita Y Turbulence Draco Ay, muchas gracias Gracias, Gaby Y además, a ver Antes de que despidamos esto Yo por ahí me enteré Un pajarito Me dijo Que andas por estrenar También a lo mejor Contenido para YouTube Ah, ya, bebé Ya estamos ahí al pendiente De hecho, ya está Mi canal de YouTube Para que se suscriban Gaby Mendoza Oficial Suscríbanse Activan la campanita La verdad Es un contenido Muy, muy diferente A lo que ustedes Están realizando Porque lo mío Son más los eventos Cuando vamos fuera Y la gente Les encanta salir En los videos Y les encanta Que los vean Y todo ese rollo Entonces Se graban los videos A donde vamos A las fiestas Cuando salimos fuera Cuando vamos A los eventos masivos A los antros Y se sube todo Entonces ahí pueden Disfrutar de los videos Y de los shows Un poquito más Eso ya está activo Sí, ya está activo Para que vayan A activar la campanita Y se suscriban Y apóyenme ahí Para que ¡Loba! Ay, les traje un regalo A ver Eres la primera Que nos trae algo Ya sé Mira, les traje Unas muñequitas ¡Ay! Una mini Gaby Una mini Gaby Gaby, Gaby, Gaby Para que la tengan ahí De recuerdo Y digan Ah, mira que trajemos A la Gaby Porque algún día No sabemos A lo mejor Ustedes van a ser más fuertes Y luego van a aventar La muñeca No sabemos A lo mejor La quemamos O la vendemos Es de tus primeros vestuarios Es el primer vestuario Que usé Así he hecho Fue el primer vestuario Muchas gracias Va a estar ahí En el Burridepa Bueno, ahí las guardan Y no van a hacer Este cochino No van a hacer brujería Con una veladora roja Vino eso, eh Vino muñequita Elizabeth Y trajo un chingo de bonos Y ni uno nos dejó A poco No me quiso dar de uno Sí Si se me cae el trabajo Voy a pensar primero En ustedes De que a mí hicieron brujería Con una veladora Sí, sí Se te ha pasado Fui yo Ya la tengo ¿A poco? Ya la tengo Tienes botarga de Gabi Lo que pasa es que Cuando hacía los shows infantiles Me pedían que fuera de Gabi A las piñatas Pero yo no me atreví a hacer eso Entonces saqué la botarga De la Gabi Y ya Y mandaba a Luisito de animador Y iba una botarga Entonces ya hacían el show Pues a ver Pues a ver Pues a ver ¿Cuándo me la presentas A la Gabi? Para hacerla mi amiga ¿Verdad? No, porque tú golpeas Tú golpeas Ay, porque soporte Oigan, muchas gracias Por haber visto Este gran capítulo Con la Gabi Mendoza Sí, recuerden Que yo soy Churbles Draco Yo soy la burrita burrona Y yo soy la Gabi Mendoza Síganme en Instagram Arroba Gabi punto Mendoza Oficial En Facebook La Gabi Mendoza En TikTok La Gabi Mendoza Oficial Y en YouTube Gabi Mendoza Oficial Ahí están todas las plataformas Para que me sigan En las redes sociales Y me etiqueten Y todo el truco Y soporte Les mandamos un beso a todos Y pásensela muy bien ¡Hasta la próxima! Bye bye ¡Feliz año! Las dragas del momento Son vestidas por Indumentaria